Tenemos algunas dificultades, debilidades sobre el tema de límites. Hay algunas que están queriendo politizar también, por tal razón es mejor solucionar en este tiempo que nos falta. Y por tal razón yo creo que ese consejo han visto bien, de buena manera, lo que es el camino más correcto. Y por tal motivo como organizaciones sociales nosotros respaldamos también que nuestro gobierno no es por incapacidad, por ver la vía legal o por no generar muchos problemas, porque estamos en una situación de la reactivación económica productiva a nivel nacional. Por tal razón nosotros también como organizaciones vamos a respaldar ese trabajo que está haciendo por pueblo cochabambino, por pueblo lullano más que todo. Entonces no vamos a permitir también que estén manipulando lo que es la parte política. Hay algunos políticos que dicen que es incapacidad o no tiene esa decisión política, pero sin embargo estando ellos no solamente eso hace, no han podido administrar en el extremo. Más bien todo en quiebra lo han llevado a nuestro estado por la nación.